Recientemente, en Japón, estuvo en juego el título mundial indiscutido de la categoría Super Gallo. Por un lado, el campeón, el japonés, el invicto, uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad, de 31 años, Naoshi Nowe. Por el otro, el ritador, el irlandés, ex campeón mundial Super Gallo, de 37 años, Doheny. El primer asalto fue un round de estudio, donde fue favorable para Naoshi Nowe, conectando un poquito más. El irlandés no sacó las manos. En el segundo asalto, el dominio fue nuevamente de Nowe, que trabajó un poquito más, sobre todo muy bien con los rectos, y tirando muy bien la derecha al cuerpo contra el irlandés. El tercer asalto fue para Doheny, combinando bien las manos y golpeando muy bien al cuerpo. y Nowe trabajó muy poco. El cuarto asalto fue favorable para Nowe, utilizando muy bien su jab y nuevamente su recto a la panza. En este asalto, el irlandés no trabajó. El quinto asalto fue el mejor asalto de la pelea, el más entretenido. Ambos llegaron, los dos conectaron, Doheny trabajó muy bien al cuerpo. El sexto asalto fue una paliza de Nowe, que fue muy superior, prácticamente lo dominó durante todo el asalto. Doheny recibió mucho castigo. Y arrancando el séptimo asalto, Nowe conectó buenos golpes, y el irlandés Doheny acusó una lesión en la espalda. Y de esta manera, Nowe retiene sus títulos mundiales, y sigue siendo el campeón. Bueno amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita, y será hasta la próxima.